Música Seguimos aquí en nuestros estudios y siempre con buena información. Ahora nos encontramos con Anais, ella es propietaria de Yana Wellness Spa. Yes. Cuéntame, ¿cómo estás mi amor? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí con nosotros. Hay muchas, muchas expectativas en las que nos referimos a un spa. Nosotras las mujeres siempre queremos estar al último vanguardia hermosa, preciosa y cada día la ciencia avanza y surgen más cosas nuevas. ¿Qué traen ustedes en tu spa? Bueno, Yana Wellness Spa, somos un wellness spa y estamos aquí, pues somos latinas, las dueñas y nuestro equipo de todos es latino, por supuesto. Y siempre con la vanguardia de lo que se refiere a moda y health y fashion y todo lo que es para estar bellas. Nuestros tratamientos que estamos haciendo, el principal que estamos tratando de dar a conocer es un tratamiento que tiene muchos años en Europa. En América Latina tiene más o menos 5 o 6 años y aquí acaba de ser aprobado hace un año y medio por la FDA. Y se trata, se llama cavitación, es lo que está reemplazando la liposucción y es un tratamiento que se basa en usar unas máquinas que usan ondas ultrasonicas para derretir la grasa. ¿No es doloroso? No duele, no tiene downtime, pueden de irse al gimnasio, su trabajo, lo único por supuesto no es milagroso, es el sentido de que tienen que mantener una dieta hipocalórica y por supuesto balanceada. Nosotros no creemos en dietas mágicas, lo que creemos es en las personas aprendan a comer y a llevar un estilo saludable de vida, porque es un estilo de vida, no es que es un milagro y mañana sigues comiendo como, you know, crazy. Sí, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien y pues queremos dar a conocer nuestro tratamiento. También hacemos mucha parte facial, de cuidados de estética y que hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de ir a un quirófano. ¿A qué edad recomiendas que una mujer, también un hombre, creo que en este tiempo los hombres también se quieren cuidar igual, ¿a qué edad consideras que uno debe comenzar e iniciar esos procesos? Bueno, de verdad es muy importante, nosotros que vivimos en la Florida, cuidar nuestra piel. Mucho sol. Muchas personas no saben el daño que nos hace el sol y nos escata hasta bronceados y con un color lindo, pero la piel, el daño que le hacemos a la piel con el sol, que estamos expuestos cada día, solamente con manejando. Muchas veces cuando hacemos un skin análisis antes de los tratamientos, es totalmente gratis y con una cámara que tiene como una lupa, le vemos la parte de toda su facial. Normalmente, una parte donde manejan más, que va en su trabajo, que está expuesta al sol, la piel está peor que el otro lado, sobre todo en las mañanas. O sea, me dicen la gente que maneja más de 20 minutos, el sol hace un daño muy, muy, muy grave a nuestra piel y en Florida es bien agresivo. Normalmente la gente no tiene tiempo de tomar agua, no tiene el hábito de tomar agua y eso también, la deshidratación de la piel, afecta mucho desde los 20, 25 años. ¿Cuál es, dónde están ubicados ustedes? ¿Cuál es la dirección? Estamos ubicados en It Sociola Parkway, en Renaissance Park, está entre la Orange y OBT a mano derecha. ¿El número de teléfono? También pueden, ya pueden buscarnos por nuestra página web, www.yannawellnessspas.com, el Facebook, que es Yanna Wellness Spa, con dos S nada más, y los teléfonos son 407-733-4402. Gracias, Anaís, mi amor. Estoy segura que con esta información muchas mujeres y muchos caballeros de la Florida Central te van a visitar. Gracias, gracias, gracias por la entrevista. Gracias a ti, mi amor. Usted no se mueva de ahí porque ahora es que falta en su programa Hola Ciudad TV. 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 Hola Ciudad TV.